Esta noche en Contacto. Nosotros vamos a afiliar, la gente viene, se afilia, y nosotros no regalamos nada, ni les exigimos, entonces escúchame. Entonces una vez que están afiliados, pasan a una base de datos, pero el coronel no está que leen los 7000 afiliados. Comité Ejecutivo del Movimiento que lidera el Coronel en Retiro, Elidio Espinosa, reconoce no haber sido cuidadoso en el filtro de la inscripción de sus militantes ante el Jurado Nacional de Elecciones. Además, les presentaremos imágenes exclusivas que mostrarían cómo la minera Kirubilca contamina el agua del río Moche, de la que se benefician miles de agricultores de la libertad. No se lo pierda, hoy a las 9 de la noche en Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia.